Bueno, hola a todos. Estamos en un nuevo video de Fall Guys. Hoy les traigo dos wins seguidas de Fall Guys. Eso, en la segunda tuve bastante suerte. Y en la primera, bueno, eso. Gané una Exonia y una del Festival de los Altos. Bueno, les dejo con la partida. Como ven, tocó fiebre medieval. Y en 3, 2, 1, va y... ¡Ah, vos que me sale! No, no me recomiendo. No, creo que sea bueno ir por acá. ¡Me salió! ¡Y me pega la última! ¿Y dónde la puedo creer? Yo intentando, en Minecraft, yo intentando hacer una puerta secreta, ¿no? Y me salió el fin. ¡Hola, concha! Voy por la parte. ¿Qué te hace? Pistones con slime. Lo traigan después de otros pistones con slime. Lo lleven a otra parte. Y al fin, me salió el probador algo así. Lo saca. No, Juancho, que no vas a sacar. Si no lo vas a sacar. Si no lo vas a sacar. Si no lo vas a sacar. No, aquello es el más bueno. Si no, el peor. Bueno, les voy a estar diciendo que se retrae Harry y todo, pero no admitís que soy el mejor de nosotros. Va. ¡Uy! ¡No, increíble, increíble! Me cago en todo el mundo. Park, algo así, no sé qué. Era, eh... Creo que era brasilero, algo así. No sé. No lo miraba, pero bueno. Lo miraba cuando era pequeño porque hacía unos videos que me gustaban, aunque no entendí una mierda. Y en un momento pasó a jugar Fortnite. Y una vez, y una vez lo maté, llamaba Park, no sé cuánto. No, estoy... La headed dick değişik. ¡Ahh! No... La thought! In some way! Noה... Segui parate a hamper. No sé de sus juguetes les cuаствos abast Siempre... No. Que asco. La toma mayor. ¡Bienísima! ¡Falsísima esa pelota! ¡Falsísima esa pelota, manu! ¡Ay, no me saltan! ¡No! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Permiso! ¡Ay, qué asco que da la gente! ¡Al fin! ¡Franco no hechísis! ¡Me vas a dar mi texto! ¡Empujame palo bien! una cara de la banana, chilo, estaba agarrando la banana esa banana la vi, tiene la cara negra creo bien, venimos por acá bien, creo que el martillo está para, como para... ah, no me caigo pero los huevos mirás así mirá y aprendemos, mirá mira todos intentando hacerla, no si lo están viendo a todo el mundo oh boludo, me salí volando pero sin querer no quería salir volando por favor, que rusa tonto pero si hace takaski pero muy tonto, siempre voy a ir por acá boludo no no te va a pegar nada ahora si vas por el co... si vas por el costado es mejor, vean ahí está la banana tóxica no ahora cuando lo desactivo hoy es único no pude clasificate clasificate, brother ¿sabes que te morís? ¿te morís? ¿te qué? voy a clasificar además clasificaron todos los que estaban ahí si, allá descan que no toques pero puedo tocar la próxima ronda ah no, seguro que va a tocar aquí por la próxima ronda si, exacto si, si, seguro, perdón ah no, igual no, no creo que va a tocar esquiva y caigo puntillas tengo la tóxica banana en la... increíble lo pongo? ese aro que lo puso ese tipo a mi me da lo mismo hay muchas que clasifican bastantes así que voy a intentar esperar yo no agarre ni un aro increíblemente idiota ¡eh! lo puso yo acabo dipa había pasado yo no lo habrá ¿por qué se agarran todos los aros de mi cara? he aparecido en mi cara el rodrado y lo pasé yo bien, bien, bien no, yo no sabía que iba a aparecer ahí yo sabía, listo básicamente clasifique como no clasifique si, agarre el arroz dorado pero no me contó que falso vean, si no clasifico me voy a pegar un tiro increíble si clasifique dios ah, claro, porque este va más rápido estoy ralentizando el otro que pelotudo juanchi marrari te prometo por mi vida que había pasado el arroz dorado y nunca me lo dieron voy a esperar un poco más para clasificar no, clasificate ahora no, clasificate no, voy a esperar que aparezca una aroca no, puedo, también pero vete, lo puso eso es lo que hago bueno, entonces me juanchi no, que falso vení juanchi y te voy a ayudar a agarrar al arroz dorado vení vení acá donde está el arroz voy a agarrar a todos y no voy a dejar que los a dar mira, subite acá juanchi, mira vení en el solar subite ahí y yo empujo esto si lo puedo agarrar subite ay no dale dale ay no me dejan empujarlo hay tanta gente que no puedo impulsar lo agarro, lo agarro, lo agarro lo agarro, lo agarro lo agarro, lo agarro lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro hay una paloma ahí que tiene ay esa paloma no sabe resistir una cola que un molo que literalmente tenía una cola y se fue directo para donde estaba yo voy a hacer voy a empezar a usar mi truco nada y me caigo justo donde hay un tipo sin cola esto me saca volando esto a la mierda que asco justo alguien había sacado la concha y claro si no le estoy tocando rojos por favor no creo que hasta palomas malísima hay una paloma que es muy mala decir si tiene cola aprovechen y sáquensela hay una paloma que es malísima esa paloma ni un power es malísima hola juan hay los nombres boludo estoy tocando para los redos de tu tiempo no nos llegan a la paloma bien bien que sacado de culo por favor lo tengo que mantener un poquito más juanchi les ha persiguiéndonos por el lado de tener cuidado porque mira de red y tan hijo me la acaban de sacar yo muero yo muero yo también vamos creo que no me clasifico no puedo hablar y me puso que no lo voy a escuchar creo que agarraré porque somos pocos yo agarro más cuando el euro está cuando pasa más rápido el palo no me gané creo con enemigos el cazador es mi enemigo ahora con un mejor voy a hacer no me la no me la no me la no me la acabé de tirar increíble te tiene boludo además valen también estaba ahí que? 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 como? no no como que morí que hojete? que hojete tenés? no, increíble lo que se que tiene cuando no esos hojete se murieron me lamento ese pancho encima de mi vamos GG ese pancho de malarro se levanta pero se pone como un adulto pero re agachado no me salta increíble me muero que mala suerte de mierda es como que el personaje se me reunió nada increíble que puta suerte de mierda pende es que boludo la ganaba si no fuera por eso eh la ganaba es que yo soy buenisimo no me muero por nada en respecto al osea por nada osea por que me moriría en un modo donde solo saltar porque saltar y calcular los timings oh que asco me caigo en una hoja bueno eso es fácil pero yo me muero que siempre apostar que plataformas bueno eso para mi es facilisimo jajaja hasta que ve un video no voy a subir la victoria eso fue una victoria normal no 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 me parece que me desca la pena además que si no solo subiría victoria no quiero subir solo victorias salvo que no gane ninguna en como una semana me voy a empezar a subir otras cosas otro juego creo porque solo estoy subiendo victorias bueno igual también cuando me pasan cosas raras épicas yo solo lo voy a esperar a ver si este es mi y lo voy a subir es hacer una serie de redes de death ¿entendos no? no es que tuve un inconveniente con eso no de repente mis papás que ponen recordatorios no? en el recordatorio y de repente me aparece en uno que dice pavos y de repente me aparece uno que dice pavos tipo comprarle pavos a mi hijo pero estamos en partida si, así jugamos todos si, después esto lo hacemos no, pero un torneo y siempre se me cae el personaje se me deshuerra la torre yo no le voy a poder porque las 3 y media me tengo que ir si, pero a las 5 voy a estar en el dentista probablemente para, para, para en los directos de Juanchi se ve a calidad como si fuera 720p sin FPS pero pone que está 720p si, 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 igual es que 720p es casi lo mismo que 720p amigo, me ponen la tienda no es casi lo mismo, se ve mejor en mi tienda me ponen pasta de viendes que es un estampado que da rayas así en diagonal después si, si después un apodo que se llama payaso de la clase después un color de la clase que es turco que es un clarito y azul y naranja después amor que es un un aplaco como acabo de salvarme por favor después el puzzle del estampado no 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 el estampado si te gusta no un poco no me gusta esta princesita chicos como odio a esta princesita o sea encima lo peor bien está en una posición bastante grande yo soy la como sea en la partida yo arreglar yo me agarra esa paloma estúpida nada la caga mierda que paloma tonta pueden matar esa paloma como no voy a clasificar seguramente pueden de la final pueden matar esa paloma si está no alguien agarra el agrado juanchi agarra alguien quien fue el chote que me agarra el agrado en mi cara y a uno lo que ahora voy ahí pasa ese me lo llevan a rober en mi puta me lo roban en mi cara por favor no me lo roban bien vamos 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 amigo tengo el martillo tengo el balin en el orto tengo el balin en el orto te imaginas que gano 12 vidas estaría re épico no no voy a ganar siendo yo no voy a ganar no sé una vez gané 13 días pero bueno fue por no sé a ese día estaba full y encima la paloma esa chota está viva yo pensé que había muerto no me salto que asco si me hubiera saltado da y me agarra un estúpido me agarra dos capas increíble no 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 porque no que no no me agarra no agarra senilla pero no está ya hay un trolo cortando abajo de todo si se va tenemos que tener cuidado si se va a morir rápido vale ahora los que van abajo de todo se mueren rápido si porque la gente aguanta está cortando no 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 tiene tiempo no te la puedo creer el señor no acaba de agarrar google no aunque bien te la hice Tengo bastante espacio para mí Que bien que la estoy haciendo Me estoy poniendo nervioso Estoy cortando la última capa Ay, me pica, no se la puedo creer Ay, me la paloma que está cortando el ojo de todo Sí, esa paloma la odio Ah, se murió, creo, la vi morirse la paloma Sí, 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 se murió, se murió Me acaba de agarrar un ninja, chicos, no te la puedo creer Va a la viado, eh Me acaba de agarrar un ninja, na Y Juan, vos que estás ahí Tengo bastante espacio para mí No, no, yo dije que no iba a ganar No soy capaz de ganar dos seguidas No, soy de esto